la coordinación estatal de protección civil informó que derivado de la tercera tormenta invernal y el frente frío número 14 se registró caída de nieve en los municipios de guanaceví o taes y tepehuanes el titular de la dependencia guillermo pacheco valenzuela dio a conocer que la demarcación más afectada fue tepehuanes por lo que desde el viernes pasado se estuvo alertando a las coordinaciones municipales del área noroeste del estado sobre la probabilidad de presencia de nieve el frente número 14 y la tormenta invernal que se presentó por la madrugada trajo como consecuencia que tres municipios guanaceví o taes y tepehuanes sufrieran este fenómeno de caída de nieve son aproximadamente alrededor de 20 localidades sobre todo en el municipio de tepehuanes que mayormente se vio afectado por esta situación desde el viernes de la semana pasada nosotros estuvimos a alertando a las coordinaciones municipales del área noroeste del estado la probabilidad de caída de nieve más aparte pues el descenso de temperaturas en casi toda la parte de de esas de sus municipios afortunadamente hasta ahorita no tenemos ningún reporte de consecuencias o de alguna situación que se haya presentado por esta caída de nieve no se aplicó ningún albergue temporal y pues ahorita estamos nada más en el contexto de que cada municipio tenga su consejo municipal en sesión permanente para poder prevenir cualquier situación de que pudiera presentarse alguna declaración de emergencia posterior dado que los nuevos lineamientos así lo contemplan